Hola bonillas, que van a ver bonillas, soy Yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en un juego que hace tiempo que quería jugarlo, es el Dead Island Y aquí lo tenemos, he hecho las configuraciones ya para que se escuche perfectamente el juego y no tenga ningún problema Tanto el volumen como todo, vale, no todo con estado de internet, pero bueno, vamos a jugar, vamos a probar a ver cómo funciona este juego A ver si me lleva una decepción o no, nueva partida Vale, tenemos a Logan, Purna, Sian, Sanbe, Sanbi, Bi, Logan, cuerpo a tierra, cuerpo a tierra Que es, bueno, que son cuchillos, eso, tengo ahí las instrucciones, pero la verdad es que lo he leído así por encima Vale, perfecto, yo creo que el que más compensado es, es este, ¿no? Resistencia 80, pero bueno, tiene salud y velocidad 100 Que viene bastante bien Estos son iguales, ¿no? Más o menos, tiene un poquito más Experto en armas de arrojadizas, experto en armas de fuego, experto en armas afiladas Y contundentes, armas contundentes, aquí, así, a... Venga, pues vamos a hacer arrojadizas Ya sabéis que a mí los cuchillos arrojadizos me dan de puta madre, coño Pero, ¿por qué coño está en inglés? ¡Joder! No pasa nada, güey Yo sé inglés a tope Estudié en la... En la universidad de Oxford Venga, vamos Cargando prólogo Bueno, pues esto va a ser una... Miniserie, serie contundente Arrojadizos, afilada... Eh... In the night Vamos a ver las escenas ¿A quién le importan las escenas? Coño, quiero jugar Y punto Vale, perfecto Pues con el joystick derecho movemos la vista como siempre Esto pa' acá, esto pa' acá R1 Pego puñetazos Y me canso Pero, ¿qué puta mierda es esta? Una plantita Coño, muérete, planta Dios Vale Cuadrado, no hace nada Triángulo, tampoco Círculo, tampoco L1, nada Mira, este pega patadas Con el L2, pegamos patadas R1, pegamos puños Vale Con el R3 Nos sentamos Nos tumbamos No Y ya está Cuadrado Perfecto Ay, ay, qué miedo ¿Por qué hay tantas maletas aquí? A ver Abrir Pero para qué quiero dinero ahora mismo, tío Hay tiendas zombies Teléfono Dinero Esto te lo ponen aquí así como de Entretenimiento, ¿no? Ahora viene un zombie por detrás Y me come Todo el culamen Recogido 9 Recogido 121 En total, supongo, ¿no? Una cartera ¿Quién deja una cartera En un baño de hotel, tío? ¿Quién? Joder Nadie Una pastilla de jabón Me pongo nervioso Venga, la, tú Déjate de hacer tonterías Tú que vamos Esto es una misión Impossible Alcohol Venga, vale Tenemos alcohol Dinero Putas Y yates Venga, vamos Ah Puta mierda Si está Dios Te coge el truquillo a eso, ¿eh? No, no estoy muy hábil Y menos por las mañanas Como ya sabéis Estos juegos siempre los grabo Bueno, no Estos Todos Los grabo en live ¿Por qué? Porque tengo miedo Muere, perra, muere No hay nadie Supongo que se ve Se verá correctamente Pues Pues espero, vamos ¿Qué puta mierda es esta, coño? Allí por el otro lado había algo, ¿no? Vamos a ir para allá ahora mismo ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me estás contando? Ah Ah, mira Se puede correr pulsando el L3 Vamos, vamos Ué Por aquí, ¿no? He salido de esta habitación Esa está cerrada ¡Dios! Ay Pareja muerta ¿Qué os ha pasado? No Estáis muertos Toma, puñatazo Puñetazo ¿Eh? Separando en dos palabras Puñetazo Vale, pues por aquí no hay nada Avancemos Abre la puerta Tú Zombie Dios ¿Qué habrá pasado aquí? Estoy Estoy perdido No sé qué hacer Tengo miedo ¡Uf! ¡La playa! Sí Joder Con las putas maletas Tío En todas las maletas hay dinero ¿Pero quién lleva dinero en las maletas? Coño Qué puto falso Qué juego más falso, tío Ya no me gusta Venga Tú dame toda la pasta Y déjate de historias Vale, venga, vamos Y esto Para el Tito Para el Tito yardo Yardo, sardo, jardo, tardo, mardo, mardo Dios Pero si soy un fírax A ver Vamos a escuchar La naturaleza Dios Muy rico Sí, señor ¿Y ahora qué? Eres otra quiniela Ha dicho, ¿eh? ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Cuándo empiezo a luchar? ¡Eh! 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 ¡Qué puta mierda de ascensor, hombre! No sube ¿Y por aquí? Quiero subir Vale, me pone 17 metros Pues vamos para allá Venga Ah, esta puerta Ah, esta de aquí Vale, perfecto Está cerrado Venga, vamos Ah, que tengo que saltar por la ventana ¡Sí! ¡Ah! Ah, no Pero, ¿qué puta mierda tengo que hacer? ¡Joder! A ver No por aquí Por el ascensor Abre la trampilla del ascensor ¿Lo ves? Así nos entendemos Coño, ábrete Perra Mantén pulsado Joder, soy el puto amo, coño El puto amo Venga Vamos, vamos, vamos Dios ¡Qué miedo! ¿Te imaginas que hace alguien eso ahí En el rostro está cayendo por el ascensor? ¡Je, je, 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 je! ¡Dios! ¿Quién es ese? No, 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 no ¡Uf! Dios, qué miedo Pero qué falso Si estaba abierta la puerta, tronco ¿Ahora qué hago? Ah, gracias Sacarme de aquí Sí, por favor Urgencias Bip Es que no hay ni botones, tú Pero qué puta ascensor de mierda es este Una cámara ¡Je, je, je, je! ¡Abrirme de aquí, coño! ¿Puedo cogerlo desde aquí? Se escuchan los zombies Tengo miedito ¿Eh? A ver Pero a ver No hay ni un puto bate de béisbol ¿Qué pasa? ¿Que esta gente no tiene hobbies o qué? Darme algo para matar ¡Coño! Tanto dinero ¿Con dinero qué hago? No hago nada No hago una puta mierda Les pago con dinero a esta gente ¡Ah, un osito de peluche! Con esto Con esto sí que mato Venga, rápido Cuadrado, cuadrado Joder Podría ser Cuadrado múltiple Y ya cojas todo lo que hay alrededor ¡Coño! ¡Qué puta mierda de juegos este! Venga, vamos Dios Vamos, vamos, vamos ¡Stop! ¡Uy! ¡Uy! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Me persiguen, tú! ¡Vamos, puto gordo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡Manos mal! ¡Dios! ¡Pero que le estoy dando a la R1, coño! Vale, un poingazo Ahora de repente me están salvando dos salvadores, ¿no? Dos salvadores, tú Dios mío A veces me planteo seguir en YouTube ¡Je, je, je! Prólogo Levántate y anda ¡Je, je! 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 Con esas palmeras tan torcidas ¡Dios, que tiene un bate! ¡Que me ha pegado con el bate, chico! ¿Qué haces? Deja de apuntarme Que al final te empalmo, ¿eh? Que empalmo un batazo en la cabeza Así que tranquilo De arriba a abajo Vale, perfecto Estás bien Estás bien, señora Señora ¡Oiga! Bueno, chicos Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Han sido cortitos Los primeros 11 minutos Aquí lo que veo Que falta mucho Mucha gente No sé Algún psicólogo o algo Para ayudar a esta gente Porque mira como están Están jodidísimos Jodidísimos de la cabeza Un espejo Ábrete, espejo Y si te pego un puñetazo Venga, hombre ¡Qué falso! ¡No le doy! Venga, hombre Esto que es bebida Energética Me la he tomado Porque no quería tomármela ahora Así que nada Bueno, chicos Si queréis ver más Pues nada, chicos Os dejo aquí Con este culito Que por cierto Está muy rico ¡Ay, que te doy! ¡Ay, que te doy! Así que nada, chicos Os dejo con Con este vídeo Aquí En el siguiente vídeo Espero Hacerlo lo antes posible Si vosotros queréis Poner aquí Un like Un favorito Si queréis ver más ¿Queréis ayudar a esta A esta gelicuza? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Nueva misión Sangre y arena Pues nada Para la siguiente misión Serán sangre y pechones Y un poquito de almejas Y nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y nada Ponedme en los comentarios Que os parece Ya sé que Que es un vídeo antiguo Que es un juego Que salió Hace tiempo Pero bueno Me apetecía subirlo Me lo he comprado baratito Y digo Pues mira Pues ahora que necesitamos Una serie nueva Antes de hacer Empezar con el Death Universe Que ya sabéis Que os encanta Pero Espero que os guste Este vídeo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!